Y es momento de pasar a conocer la información que se genera a esta hora de la mañana desde las afueras de la Asamblea Legislativa, donde se encuentra el periodista Giovanni Rojas. Buenos días Giovanni, cuéntanos de qué se trata tu informe. Bienvenido. Nabil Baborodías, un placer saludarte. Hoy día jueves sabemos de que se lleva a cabo la plenaria acá en la Asamblea Legislativa. Nosotros nos encontramos ya frente al edificio institucional, donde pues algunas organizaciones, entre ellas el Foro del Agua y la Red de Activistas, se encuentran concentrados para exigir la aprobación del anteproyecto de la Ley del Agua. Para conocer sobre esta concentración que tienen acá, tengo a mi lado a Ricardo Carranza, él es representante de la Red de Activistas. Bienvenido a Meganoticias 19, coméntenos a qué obedece la concentración que tienen este día frente a la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy nos encontramos en la Asamblea Legislativa porque damos inicio a nuestra campaña Todos Somos Agua, el agua más que una bebida, el agua es vida. Esa campaña surge de sociedad civil organizada, de jóvenes de distintos espacios que queremos y le apuntamos a la aprobación del agua, porque es importante en este marco jurídico que nos beneficia al pueblo salvadoreño y en especial a las juventudes. El anteproyecto de ley, si no tengo mal conocimiento, fue presentado desde marzo del 2012. Hasta ahora el estudio continúa. El estudio continúa, efectivamente, es la lectura y el articulado de la ley se ha entrampado por la fracción de arena, que es importante que todos y todas los diputados se pongan a pensar que es importante que nosotros, como pueblo salvadoreño, necesitamos este marco jurídico que nos ampare el derecho al agua, porque el agua no es un privilegio, el agua es un derecho. Hasta ahora los diputados han sentado alguna comisión para el estudio del anteproyecto que ha sido presentada, obviamente, por el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, hasta la fecha se ha tomado a bien el articulado de esta ley, pero la ley, una cosa es el anteproyecto que ha presentado la ANET y otra cosa es la que hemos presentado como sociedad civil, es el foro del agua y la UNES, que han presentado un buen anteproyecto de ley, pero que deseamos que esta ley ya no se pase a discusión, sino que en verdad se llegue al pleno para considerar los votos y que se apruebe. Gracias, muy amable. Gracias. Ana Vilma Díos, televidentes, era Ricardo Carranza, de la red de activistas de El Salvador. Estamos observando en este momento las imágenes, algunas de las expresiones que esta red tiene como medida de presión para que los diputados aprueben esta normativa, que obviamente se hace necesaria en El Salvador, ya que se dice que al menos el 95% del agua está con algún nivel de contaminación. También podemos observar que cada una de las personas que están acá dramatizando, obviamente, la necesidad del agua, que obviamente sabemos que en nuestro país ya básicamente se ha convertido en una realidad. Bueno, esa es parte del panorama que se vive acá, en las afueras de la Asamblea Legislativa, en torno a la petición de aprobar ya la ley del agua. También, en otra información, comentarles que para este día se tiene previsto dentro de la plenaria que se lleve a cabo un minuto de silencio, esto obviamente por la muerte del empresario salvadoreño Roger Rodas y de Paul Walker, un conocido artista, pues que todos lo reconocen por haber participado en películas como Rápido y Furioso. Además, ya en el ámbito político también se tiene contemplado discutir sobre las reformas de lavado de dinero y activos. Esto como parte, obviamente, del trabajo que se lleva a cabo dentro de la Asamblea Legislativa en este día de plenaria. Esa es parte de la información. Con esto yo regreso a la señal hasta los estudios. Bien, Giovanni, muchísimas gracias por habernos puesto al tanto de esta manifestación que se realiza de manera pacífica al frente del primer órgano del Estado. Y por supuesto que estaremos pendientes de este minuto de silencio que se desarrollará durante la sesión plenaria de este día. Vamos a la pausa comercial. Enseguida regresamos con más. ¡Gracias!